¡Aplausos! 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 Solicitamos la participación del compañero Edith Rodríguez. ¡Aplausos! 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 Solicito las palmas a todos ustedes para recibir el compañero Norberto Orvídez La participación de Porfirio García Recibamos con un fuerte aplauso a Dalí Lezama Un aplauso por favor para Radolfo García Solicito el aplauso a todos ustedes para recibir a Brian Rodríguez Recibamos con un fuerte aplauso a Francisco Rodríguez Solicito las palmas a todos ustedes para Rodrigo Ortiz Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Iván Con ustedes un fuerte aplauso para Gilberto Cortés Recibamos con un fuerte aplauso también a Alejandro Cortés Atención la participación de Emilio Rodríguez García En la mano de esta bellísima quinceañera Con él cerramos el vals Familiar Venga fuerte aplauso a todos y caballeros para Lupita Hoy es un desembujito aniversario Y la perra dice Sí, que timón, a la bing bomba A la bing bomba A la bing bomba Lupita, Lupita, caraca, caraca Bienvenidos y caballeros, con ese aplauso vamos a acompañar a Lupita hasta... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!